de Nueva York, tras la reducción del precio objetivo de sus acciones por parte de JP Morgan, que es un banco muy importante en Estados Unidos y una calificadora muy importante. Silvia, sigue la noticia de Ecopetrol. Sí, señor, pues a propósito de esto que usted menciona alrededor del informe de JP Morgan, Ecopetrol se está defendiendo en medio del desplome de las acciones. Dice que aquí no se está poniendo en riesgo el futuro de la compañía más importante del país. Marcela Peña, ¿qué más dice el comunicado? Ya van dos comunicados de Ecopetrol hoy, uno defendiendo y asegurando que no hay escasez de gas y el otro ahora en relación a las acciones de esta, que es la empresa más importante de Colombia. Hoy Ecopetrol está en el centro de una lluvia de críticas de accionistas minoritarios, expresidentes de la empresa y líderes de opinión por la caída en el precio de sus acciones. Hoy una acción de Ecopetrol está al mismo precio que tenía a finales de 2020. Uno de los detonantes es el informe de JP Morgan, que recomienda vender las acciones. Sin embargo, desde la petrolera están restando importancia. Dicen que este no es el único analista que cubre a la compañía y que las recomendaciones de compra y venta pueden variar con el tiempo. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Rojas. Nosotros seguimos trabajando duro, constantemente, 20 billones de dólares, 20 mil millones de dólares en el plan de inversión. Desde diciembre del año pasado hemos venido anunciando, no solo en la línea, de proteger el negocio tradicional, de hacer los hidrocarburos, el gas natural, porque ahí está la fuente de ingresos para la transición energética. Ecopetrol asegura que los inversionistas están mostrando un gran interés por los proyectos de la petrolera y que se reunirá con varios de ellos en Nueva York en los próximos días. También está diciendo que las acciones no solo se ven afectadas por las decisiones de la empresa, sino por factores externos, como por ejemplo la caída del precio internacional del petróleo en los últimos días. Gracias a nuestra Marcela Peña, nuestra editora económica. ¿Consecuencias de esto rápidamente, Jorge? Jorge, primero la confianza en la compañía. Usted sabe que en economía y en inversión es lo más importante para cualquier reputación de una empresa, pues es la confianza que genera para que la gente haga negocios o deposite inversiones en esa empresa. ¿Reputación, confianza, credibilidad? Me da la impresión que las últimas semanas han golpeado demasiado a la compañía en diferentes aspectos. Por ejemplo, el informe de JP Morgan, ese negocio que tenían de fracking con Oxy, que ya había aprobado toda la parte técnica de la compañía e incluso la Junta, y por una decisión unilateral del gobierno, pues decidieron no hacer ese negocio. Eso manda unos mensajes a los mercados. Asúmele el rollo de Uchuba con Petrobras. Bueno, lo de Uchuba por la falta de la consulta previa, con un pozo muy importante. Entonces, lo que quiero decir con esto, Jorge, es que la consecuencia es que la compañía no va a generar confianza para que la gente invierta. Y lo último, Jorge, esa compañía le da mucho dinero e ingresos al Estado colombiano, para que pueda haber escuelas, carreteras, en fin, pagar la nómina para que se pueda sostener el presupuesto. Esa es una compañía que le entrega muchos, muchos, muchos recursos. Y si la compañía baja su precio, baja su acción, y pues va a tener utilidades menores, Jorge Alfredo, y eso redunda en que va a haber menos ingresos para la nación.